Muelle 13 ¡Ah! ¡Vaya al tamar! ¡Ve al mundo! ¡Comida gratis! ¡Qué bien! ¡Eso es para mí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la comida? ¡Esperen! ¡No esperen! ¡Ah! ¡Tiene el albarino equivocado! ¡Uy! ¡Una fiesta de disfraces! ¡Cha, cha, cha! ¡A eso me quiero integrar! ¡Atención! ¡La línea de la comida! ¡Aquí! ¡Presente! ¡Porque! ¡Presente! ¡Thompson! 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 ¡Responde cuando el Capitán Redwood diga tu nombre, Thompson! ¡Ah, guarden! ¡Yo no soy Thompson! ¿A qué te refieres con que no eres Thompson? ¡Fuimos por ti al muelle como querías! ¡Ay, esto es muy aburrido! ¡Yo vine aquí por la comida gratis! ¡Si tú no eres Thompson, entonces ¿cuál es tu nombre? ¡Soy el pájaro loco! ¡Bien! ¡Ese es un buen nombre para un marino! ¡Ah, pero tu pata de palo! ¿Dónde está? ¿Pata de palo? ¡Esta es una pata de palo! ¡Todo pirata verdadero tiene una pata! ¿Verdad, marinos? ¡Todo pirata de palo! ¡Todo pirata de palo! ¡Él no es un pirata, Capitán! ¡Él es una de esas extrañas criaturas terrestres! ¡Ey! ¡No me digas así! Capitán tiene su espada. ¡Ve por ella! ¡De nuevo el espada, Capitán! ¡Soy el no famoso pirata Mac Picotazo! ¡El azote de los Siete Mares! ¡Aaah! ¡Auch! ¡Eso le dio! ¡Marinos! ¡Tenemos a un polizonte! ¡Y ya sabes lo que eso significa! ¡Sí, Capitán! ¡De hecho, no! ¡No, no, Capitán! ¿Qué pasa cuando hacen algo que no está bien? ¿Nos castiga? ¡Exacto! Así que tenemos que... ¡Castigarlo! ¡Sí, que sufra! No puedo hacer eso. Eso no lo sé hacer. ¡Ay, qué bien! ¡Llénenlo de brea y de plumas! ¡Bréate con plumas! ¡No, no, no! ¡Y ya no nos queda brea! ¡Llévenlo a la mesa! ¡Sí! ¡Átenlo a la mesa ahora! ¡Uy, qué pena! ¡Soy demasiado pequeño para atarme! ¡Ya me voy a casa! ¡No tan rápido, Marino de Agua Dulce! ¡Ya sé! ¡La plancha! ¡Caminarás por la plancha! ¡La plancha no me da conmigo! ¡Camina! ¡Puedes despedirlo! ¡Ahora! ¡Que se las hagan los tiburones! ¡Estas sí son vacaciones! ¡Y sin comida! ¡Esperen! ¡Yo les puedo ser muy útil! ¿Por qué? Bueno, soy un pájaro carpintero. ¿Pájaro carpintero? ¿Cuál es ese pájaro? No sé. ¡No! ¡No necesitamos un apestoso pájaro carpintero! ¡No! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Podrías hacer una calavera y flores? ¡No hay nada como un tarro de cerveza! ¡Ay, quiero decir! ¡Es de cereza! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Capitán? Bueno, ya saltamos a los otros barcos. Sí. ¿Y el ataque? Ya se hizo. ¿Ya cantamos en el mar? ¡La vida es más sabrosa! Hasta en versión tango. ¡Ay! Entonces creo que ya no hay nada más que hacer. ¡Ya hicimos todo lo que hace un pirata! ¿Qué tal amotinarse? ¿Qué es eso? Amotinarse es como una gran fiesta y te apoderás del barco. ¡Qué bien! Oye, ¿por qué no hacemos una fiesta amotinada? Vamos a amontonarnos, dijo. Amotinarnos. ¡Motí, motí, motí, motí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marinos! Soy el nuevo capitán y debemos seguir el mismo curso. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Pórtense muy mal! ¡Hasta la vista! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Comida gratis! ¡Bufete escandinavo! ¡Eso es para mí! ¡No, señor Morsa, no! ¡Todo es un truco cruel! ¡Son piratas y el barco tiene una mesa de castigos y una tabla de brea! ¡Y bueno, al fin, son fantasmas! ¡Muy gracioso! ¡Piratas fantasmas! ¡Mmm! ¡Por eso se llama loquillo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No otra vez! Quinta atrás. ¡Es la Madre Naturaleza! ¡No estoy...! ¡Claro que estás! ¡No puedes engañar a la Madre Naturaleza! Señor Carpintero, nuestro reporte muestra que estás atrasado con 550.000 árboles y que eres el más holgazán de todos. Serás convertido en un palomo. Soy pájaro carpintero. Ya no lo eres. Ahora eres un palomo. ¡No! ¡Yo soy un pájaro carpintero! ¡No puedes hacerme esto! Por favor, Madre Naturaleza, debo ser convertido de nuevo en pájaro carpintero. Haz un buen trabajo como palomo y serás candidato para una revisión en poco tiempo. Palomar incorporado. De acuerdo, que empiece la función. ¿Dónde están las bebidas y los sándwiches? La Madre Naturaleza me dijo que te esperara, así que siéntate. Los palomos hemos tenido problemas referentes a la cobertura. Como pueden ver, las estatuas han bajado un 23%. Nuestra cobertura en auto se ha mantenido en un constante crecimiento, pero siempre hay un lugar para mejorar. Así que, palomas a volar. ¡Ah, ya veo! Es tu primer día. Ya estás de holgazán, ¿verdad, niño listo? Sacude las plumas de tu cola o veré que nunca te promuevan a pájaro carpintero, ¿entiendes? ¡Ponte a trabajar en esas estatuas! ¡Ajá! ¡Ya sabía que eras un holgazán desde que oí de ti! ¿Y ahora cómo esperas cubrir tu área? ¡Ya lo hice, señor! ¡Es imposible! ¡Coverteura completa, señor! ¿Pero cómo lo lograste? ¿Qué fue lo que...? ¡Eso tiene que ser un récord de palomas! Tú tramas algo y cuando descubra lo que es, me aseguraré que te desciendan a pájaro dodo. De acuerdo, palomos, a partir de hoy, la compañía vuelve a estar preparada como en los viejos tiempos. Volveremos a formar un escuadrón de palomos mensajeros, pero esta vez no habrán pequeños mensajes atados a la pata. ¡Esta es la era de la paloma paquetera! Será mejor que me vaya. No hay tiempo que perder. Hay trabajo que hacer y no hay tiempo para platicar. A Nueva York, a Detroit, a Cleveland, a Seattle, a Borabora, a Borabora. Bueno, ya terminé mis envíos, así que puedo disfrutar de un poco de tiempo en la playa. ¡Qué bien! ¡Excelente! Terminaremos con este negocio en poco tiempo. ¿Dónde está ese bueno para nada de loquillo? ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás acabado, Gazán! ¿Qué es esto? Bueno, señor, se me olvidó entregar un solo paquete. Lo devolvieron al que lo envió. Tú eres un tramposo. Esto lo acabas de escribir. Te vi, sígueme. Te enseñaré cómo hace los envíos. ¡Un verdadero palomo! ¡Ay, cómo empieza esto! ¿Por qué tardaste tanto, Mac? ¿Tú? ¿Pero cómo? No, no, no puede ser. Tú estás planeando algo, carpintero. Y fíjate bien lo que te digo. Voy a descubrirte, aunque sea lo último que haga. Aparentemente tenemos un poco de competencia de estos chicos, las golondrinas. Están mudándose a nuestro territorio de reunión de migalas. Demostrémosle a esas golondrinas lo que es ser un palomo. ¡Deprisa, deprisa! Acérquense. Boletos gratis de ida a San Juan Capistrano. Acérquense. Boletos gratis para cualquier golondrina auténtica. Caminen, no se amontonen. Hay suficientes boletos. ¿Cuál es tu truco, loquillo? Ah, solo tuve una migaja de idea, ¿entiendes? Una migaja. Vaya, vaya, loquillo. Has hecho muy bien todos los trabajos que te han dado. No veo ninguna razón por la que no te promueva de nuevo a pájaro carpintero. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Adoro mi pico! ¡Ya quiero empezar a hacer agujeros! Sabía que resultaría. ¡Madre naturaleza! ¡Madre naturaleza! ¡Lo tengo! ¡Tengo fotografías de loquillo engañándonos todo el tiempo! ¿Ah, sí? ¿Pero ya lo promoví? ¿Qué? Bueno, tiene que hacer algo de inmediato. ¡Ya sé! ¡Conviértalo en tritono, en gusano! ¿Por qué no en amiba? No. Tengo una mejor idea. ¡Ah! ¡Esto sí es vida! ¡Es bueno volver a ser pájaro carpintero! ¡Ah, madre naturaleza! ¡Pero qué sorpresa tan agradable! ¡Estaba a punto de ponerme a trabajar! ¡Tengo muchos árboles que agujerar! ¡Un segundo! Escúchalo, Quillo. Te portaste tan bien en el escuadrón de entrenamiento de palomos que he decidido volver a promoverte. ¡Qué bien! ¡Otra promoción! ¿A qué? ¿Halcón, águila o me va a convertir en un pterodáctilo? ¡Felicidades! Ahora estás a cargo del entrenamiento de todos los pájaros carpinteros. ¡Y aquí está tu primer estudiante! ¡Hola, Capito! ¡Estoy aquí para entrenar seis meses! ¡Y quiero cada segundo de todo grabado! ¡Ah! ¡Madre naturaleza! ¡Espera un segundo, por favor! ¡Se lo suplico! ¡No me dejes ir! ¡No! ¡Mainy, ese mal temperamento que tienes va a acabar contigo si no tienes cuidado! Si no puedes controlar tu rabia, te va a acarrear muy serias consecuencias. ¿Rabia? ¿Yo? Pero, doctor, me sorprende que diga eso. ¿Sabe que yo soy la imagen de la calma y la serenidad? ¡Perfecto! ¡Vas por buen camino! ¡Ten tu cuenta! ¿Ves a qué me refiero? Veamos qué hay en la agenda para este día. Dormir, 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 más dormir... ¡Los Juegos Montañosos! ¿Tengo que tranquilizarme? Quizás solamente tenga que dormir. Eso me ayudará a calmarme. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Me estoy preparando para los Juegos Montañosos! ¡Tú no eres un escocés, sino un pájaro carpintero! ¿Acaso estás ciega, mujer? ¿Qué no ves mi melena roja? ¡Soy carpintero de nacimiento, pero escocés, por la gracia de Dios! Bueno, Juegos Montañosos o no Juegos Montañosos, yo tengo una enfermedad. Esta es una casa de huéspedes y conoces las reglas. ¡Tienes que estar callando! ¡Estás agravando mi condición! ¿Qué? ¿No ves que estoy tratando de relajarme? ¡Practicale afuera si usted quiere! ¡Oh! Es una hermosa mañana escocesa. ¿Y cómo voy a practicar en este día tan lluvioso? Tendré que practicar adentro. Tengo que practicar para el evento más grande de lucha libre con el monstruo del lago Ness. Así que lo que voy a hacer es usar a Nessie. ¡Ah! ¡Que eres muy poderoso esta temporada, Nessie! ¡Pero no eres rival para el pájaro escocés! Tal vez una buena taza de té tranquilice mis nervios. ¡Oh! ¿Qué están haciendo allá arriba? ¡Que me están bajando la presión! ¡Yeehú! ¡Ya detengo dominado, Nessie! ¿Ahora qué está sucediendo? ¡Ah! Si envuelvo este grillete en una toalla... ...solamente hará un poco de ruido. ¡Te digo que estás loco! ¡No solo has interrumpido mi descanso y destruido este cuarto, sino que me estás crispando los nervios! ¡Ah! ¡Pero qué hay con los juegos montañosos! ¡No me interesa! ¡Tengo que descansar! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Lanzamiento de martillo! ¿Qué haré? ¿Qué haré? Tengo que entrenar para el lanzamiento de roca. Para mí esto será como quitarme una piedra de los ojos. ¡No! ¡Esto! ¡Mah! ¡Ah! ¡Oi! ¡Jarraco! Acabaste con mi paciencia y no solo voy a volver a decirte que te calles, ¡estás agravando mi condición! ¡Oh, Dios! ¡Mi condición! ¡Tengo que llamar al doctor! Solo tranquilízate. ¡Ya no lo puedo resistir! Cuando sientas que te estás poniendo mal, solo cuenta hasta diez. ¿Qué? ¿Qué puede ser? ¡Hasta diez! ¡No puede ser! ¡Deje mi tronco en el casillero del gimnasio! ¡Soy una vergüenza para mi clan! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay, ese es un regalo de los dioses! El contar es muy relajante, Mayni. Inténtalo. Anda. ¿De acuerdo? ¡Allá voy! ¡Una! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ay, pero qué hice! Seguramente me van a expulsar del clan. ¡Ay! Pero, ¿qué porquería es esta? Esta infeliz tiene mal puestos los cables. La voy a ayudar. A ver... ¡Colocaré los recuerdos de su niñez a su mal humor! ¡Por todos los escoceses! ¡Con esto quedará bien! ¡Qué hermosa te dejé! ¡Quedaste como nueva! ¡Ese animal desquiciado lo está volviendo a ser! ¡Esta vez le voy a enseñar quién soy! ¡Lo voy a... ¡Grr! ¡Ja, cú, cú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El pájaro loco es muy lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Winnie! ¿Quién soy? ¡Hola! ¡Ah! Sábado en la mañana, mi programa favorito. Estoy a punto de verlo. ¡Winnie! ¡Tu televisión de pantalla gigante no está... Así es, la vendí. Ahora puedo hacer algo divertido y emocionante con el dinero. ¿Qué puede ser más divertido que ver televisión? Es más, en tu televisión de pantalla gigante. Tomar clases de aviación, por ejemplo. Y con Lanna Spanderhausen, José Enfláusen, el guapo piloto extranjero, mucho mejor. ¡Adiós, loquillo! Tengo que evitar que gaste ese dinero en lecciones de aviación y que compre de nuevo esa televisión. ¡Ajá! Academia de aviación a las Vanderhausen-Husen-Flausen. ¡Hola, Vanderhausen-Husen-Flausen-Hausen-Sausen-Saison-Susan! No me digas, Susan. Por supuesto, lo sabías, ¿o no? ¡Ah, lo voy a anotar enseguida! Nunca le digas a un muchachón, Susan. ¿Estás aquí por las lecciones? No, no. Vine a decirle que está incluido en el salón de la fama... ¡La aviación! Finalmente, mi sueño dorado se realizó. ¡Adiós, cabeza de hélice! En poco tiempo haré que Winnie compre la televisión de pantalla gigante. Y ustedes saben muy bien que lo voy a lograr. ¡Ana Spanderhausen-Husen-Flausen se mudó! ¡Solo sigan las flechas para el nuevo lugar! ¡Santos pelirrojos! ¡Alas! ¡Alas Vanderhausen-Husen-Flausen! ¡Soy todo eso y más! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Yo soy Alas Vanderhausen-Husen-Flausen, el as... el as del vuelo! ¡A mi edad no es bueno dar un mal paso! ¡Quiero aprender a volar! ¡Oh! ¡Tú quieres volar! ¿No es algo moderno para ti? ¡Este avión va contigo! ¡Ah! ¡Espere! ¿Verdad que soy buena estudiando? Bueno, entonces estudia mi curso en este video. Se ve mejor, digamos, en una pantalla gigante. A mí me gusta aprender con la práctica. ¿Para qué es esto, Alas? Es para hacer pruebas... ¡Pruebas de Ice! ¡Más Ice! ¡Más Ice! ¡Ah! ¡No, amigo! ¡Primero resolveré el misterio! Estoy a punto de hacer que Winnie se vaya a casa a ver televisión. De acuerdo, mi amor. Ahora que has sobrevivido a las fuerzas, veamos cómo controlas el paracaídas. ¿Por qué no mejor te vas a casa y ves la televisión? ¡Ah! 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 ¿Con qué has del vuelo, eh? ¡Más bien la vergüenza del vuelo! ¡Muy bien, loquillo! ¡Te voy a... retar! ¡Voy a hacer que te ganes tus alas o tu entrenamiento! ¡Estoy listo para mi primer vuelo, señor Baderhauser-Josenflausen. Este es el botón indicado. ¡Winnie! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ayúdenme! ¡Pon los frenos! ¿Estos son los frenos? ¡Winnie! ¡Resiste! ¡Por favor, Winnie! ¡Resiste! ¡Te voy a salvar! ¡Wow! Tranquila. ¿Qué más difícil puede ser? Tal vez más difícil de lo que sospechaba. La distancia más corta entre dos puntos no siempre es la línea recta. ¡Fuera del satélite! ¡Fuera del cometa! ¡Bueno, ante la duda, improvisa! ¡Ahí voy, Winnie! ¡Ahí voy! Esto siempre me salva de los momentos difíciles. ¡Wow! ¡Eso fue emocionante! ¿No es cierto, Anders Van der Hausen, Josef Clausen? ¿Qué? ¿Tú sabías que era yo? Casi desde el inicio. ¿Entonces por qué me dejaste pasar por todo esto? Tienes que admitir que fue más emocionante que sentarte a ver televisión en la casa, loquillo. ¡Winnie! ¡Todavía tienes el dinero! ¡Vamos a volver a comprar la televisión de pantalla gigante, por favor! ¡Claro que no, loquillo! ¡El próximo sábado vamos a ir a cazar tiburones!